¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Eso me lo he hecho ya! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡Paprecer a un pedacito! ¡Pero queremos pastel! ¡Papre, papá! ¡Papre, papá! ¡Papre, papá! ¡Bien! 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 Por las nochecitas que cantaba el rey David ¡Ay, usted! ¡Bien! 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 Mirá que ya amaneció, ya los paños nos cantan, y hoy va a llegar a ser un río. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. ¡Salió, salió! No, 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 muy hinchada. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Prenda! Pues sí, ¿cómo lo vas a soplar? Así es, soplamos. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Ya que la niña sabe como quiere la voz Mira, mira Ya no quiere, ya no anda Ya que mañana Mira aquel amanecimiento Estas son las mañanitas ¿Y para ti? Como pueden ver, mía está cumpliendo 3 años Pero no, espera Estas son las mañanitas Que cantaban El de mí Un ser Un santo Estas son las mañanitas Ya no, espera 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 Si o Uy No, espera Ya no, espera No, espera Donate de mañana, que linda que ya amaneció Que linda esta mañana En que la luz se vende Venimos todos con gusto Y placer a felicitarse En que la luz se vende 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 En que la luz se vende